Hoy día pues su cumpleaños de mi esposa, ya que hemos llegado acá a su casa de mi hija Elena y acá también mi gordo, ha llegado mi acordeón. Toda la familia Quispe, hoy día pues estamos acá. Acá también mi hija Carolina. Por el día de su cumpleaños de mi esposa, pues acá quien les habla, Pastor Feliciano Quispe, amán. Todavía faltan las familias, después ya llegarán a, de acá a una hora, así ya con otro carro van a venir. Esta es mi casa, bueno, pues ya que está abandonado, hace años ya. Ahí están todos mis hijos, mis nietos. Ahí está mi hija, ahí está. Está lavando ya los platos para comer mondongo.